Bayash es una empresa 100% hindú, tienen presencia a nivel mundial. Manejamos a grandes rasgos tres modelos. Uno que es el motocarro 4S, que la mayor parte de la gente lo usa como mototaxi. El otro modelo es el Bayash Maxima, cargo, pensado y diseñado para carga, para vehículo de carga, para vehículo de trabajo. Y el tercer carro es el Bayash Qt. Y estamos haciendo adaptaciones para que puedas hacer lo que quieras, ¿verdad? Una caja seca, puedes meter un mini food truck, podemos meterle refrigeración, le puedes meter plancha, pues si vas a meter cosas calientes. Pues son carros económicos, son carros que tienen un consumo de gasolina muy bajo, te van a estar dando aproximadamente unos 30 kilómetros por litro.